Mi vida regresa, regresa otra vez No puedo, no puedo, no puedo vivir así Te he dado todo mi amor, te di mis primeros besos Te he dado todo mi amor, te di mis primeros besos Me vas dejando perdido, dejándome abandonado Me vas dejando perdido, dejándome abandonado En mis noches de desvelo, voy buscando tu cariño Añorando la esperanza de poderte encontrar Porque resulta imposible, imposible de olvidarte Por eso pido en silencio, que de mi nunca te olvides Aunque sea un poco tarde, pero regresa mi vida Por eso pido en silencio, que de mi nunca te olvides Aunque sea un poco tarde, pero regresa mi vida Por eso pido en silencio, que de mi nunca te olvides Aunque sea un poco tarde, pero regresa mi vida Por eso pido en silencio, que de mi nunca te olvides Aunque sea un poco tarde, pero regresa mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video